Música Grandes traidores a España, desenmascaran los judas que han cambiado nuestra historia para siempre. Se trata de fragmentos históricos en los que podemos ver como diversos personajes a lo largo de los tiempos han hecho maniobras extrañas y se han convertido en grandes traidores a nuestro país porque en España no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos asumido como cierta una falsa leyenda negra y encima hemos tolerado que determinados personajes directamente han maniobrado para convertirse en auténticos paladines de la libertad y el honor cuando en realidad han sido los traidores. Este libro por tanto es fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Y vamos con más asuntos, hablando de traiciones, todo lo que está ocurriendo en Cataluña, un intento de golpe de Estado que está siendo juzgado. Bien, la labor judicial sigue adelante y hoy mismo la justicia ha decidido imputar a los dirigentes de TV3 y de Cataluña Radio. Los directores de estas sociedades de medios de comunicación públicos catalanes han sido procesados por participar en los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre. La instrucción judicial atribuye desobediencia a los altos cargos de estos medios públicos catalanes y malversación a varios responsables del gobierno por el uso o compromiso de dinero público para este referéndum. La verdad es que ha sido un fugazo de la justicia. Ya saben, el oído Carles Puigdemont, quien ha querido valorar esto diciendo que se trata de un ataque del Estado a unos servidores públicos, que lo único que han hecho ha sido hacer su trabajo. Esta perdigonada, aquest macro processament a servidores públics, que no han fet més que cumplir lleialmente, honestamente y en rigor, la su trabajo. La verdad es que Mencira, que tengamos que escuchar a un fugazo de la justicia de Alicia, diciendo que esto es una perdigonada contra los servidores públicos que hacen su trabajo. Bueno, es que no dejamos de sorprendernos con el rostro de cemento que tiene esta gente. Pues sí, ya era hora de que empezaran a meter mano judicialmente a esa máquina de adoctrinamiento y de mentira que es la Televisión 3 y que son sus radios y todo ese entramado que realmente es una parte muy importante de todo lo que está sucediendo en Cataluña. Entonces, pues bueno, lo que diga el señor Pudemón, que es un prófugo, que además si viniera aquí sería juzgado y muy posiblemente condenado, defendiendo a sus cómplices, pues es normal. Pues qué podemos esperar de un delincuente, pues de un presunto delincuente, que defienda a otros también presuntos delincuentes. Cristiano, ¿cómo lo es? Bien, bueno, hemos cambiado de tema porque me he quedado además con este debate sobre la economía. Había ciertas cosas sobre el señor Garicano y otros datos que han salido interesantes a rebatir sobre el costo del Estado autonómico, pero en concreto... No te preocupes porque como luego vamos a retomar una pequeña parcela económica, habrá ocasión de responder a ello. Pero en concreto el tema de TV3, pues creo que lo hemos dicho diferentes partidos que tenía que haber actuado en su momento cuando se aplicó el 155. Aquí todos sabíamos y sabemos que TV3 es un instrumento de propaganda. Es un instrumento de propaganda, ojo, que no está pagado solo con el dinero de los catalanes, está pagado con el dinero de todos los españoles, que somos los que mantienen ese chiringuito que lo único que pretende es dar alas hacia los independentistas. Además, reírse de todos nosotros. Recordamos que hace unos días TV3 estaba jugando con el término presos políticos para reírse en este caso de la Junta Electoral, que ahora mismo tiene que regir las normas en estos días de precampaña. Entonces, lo de TV3 la verdad es que, hombre, yo no sé a quién pretenden engañar y si hay parte de la sociedad catalana que cree lo que lanzan las proclamas independentistas que lanzan desde un medio público. Creo que el Estado debería de actuar cuanto antes, porque si estamos viendo que la situación en Cataluña va a costar muchísimos años recuperar la convivencia y volver a una... Vamos a la convivencia que tiene que haber normal, como hay en otras autonomías españolas, como nos va a costar tantos años volver a esa convivencia, cuanto antes acabemos con un instrumento de propaganda como TV3 y garanticemos la pluralidad. Y si no se puede garantizar la pluralidad, habrá que cerrarlo, porque lo que tiene que hacer un medio público pagado con el dinero de todos es garantizar esa pluralidad. Si no es posible, la verdad es que este instrumento de propaganda convendría cerrarlo cuanto antes. Entonces, el Estado debería ponerse a trabajar en ello y acabar con este instrumento de división entre la sociedad castelana, que lo que busca es aumentar la crispación y dividir a una sociedad que ya está bastante dividida. Bien, estos son los que hace un par de semanas o tres salían en un programa de máxima audiencia diciendo que ellos... a ellos nadie les decía lo que tenían que decir, que eran libres, ¿no? Claro que son libres, porque son los nazis de la Generalitat los que les han puesto ahí, ¿no? Y sobre el señor Fregona en la cabeza, este miserable traidor, que es un traidor también a los suyos y que probablemente pronto lo van a repudiar porque ya están montando un partido, ¿no? Porque, claro, eso de dirigir la Generalitat desde... Es que es la primera vez que veo yo a un rebelde, ¿no? A alguien que quiere una secesión, luchar desde el faro ese, ¿no? Porque, claro, no se tiene éxito. Mientras sus compañeros están en la cárcel... Exactamente. Es desde una mansión que le están pagando... Sí, sí. No, no, no solo los de la cárcel, sino los que se están partiendo la cara con los policías y todos esos, que son, pues al fin y al cabo están viendo que este es un... Este y todos los que están ahí cobrando, ¿eh? Porque este está viviendo como un rajá en una mansión de puta madre, ¿eh? Como el otro, como el Coletas. Pues estos, claro, viven de puta madre. Y le van a montar otro partido, ¿eh? Y le van a decir, ala, ahí te quedas, ¿eh? Y cuando se te acaben los suministros, pues ya te pierdes por ahí por... Pasa que como sabe idioma y eso seguro que encuentra algún... Como los suyos propios, han empezado a estar hartos de mantenerle ahí. Cualquier día le dejan colgado de la brocha y a ver qué hace, ¿eh? Pero claro, no, si yo... Vamos, yo con Cristiano le digo, yo estoy de acuerdo. Ese, el ente público este, como todos, es que probablemente ese tenía que ser intervenido. Lo que pasa que a día de hoy no hay capacidad legal para hacerlo. Se perdió, lamentablemente, ¿eh? Se perdió por el cobarde y miserable de Rajoy que al minuto siguiente de decretar el 155 disolvió las cámaras y convocó elecciones, ¿eh? Porque ni siquiera nosotros le habíamos pedido que lo hiciera tan rápido, ¿eh? Nosotros, nosotros, desde algunas... Porque luego nos ponen a nosotros de excusa a los ciudadanos. No es que los ciudadanos pedían, pero ¿qué me está usted contando? Si usted tenía mayoría absoluta en el Senado, ¿pero qué me está usted contando? Y usted es el presidente del gobierno. Gobierno y déjese de rollos. Defienda al país, ¿no? No nos ponga a nosotros como excusa. Que nosotros tampoco somos muy buen ejemplo porque en este mes de diciembre resulta que es que hemos renovado la cúpula del consejo del TV3, ¿no? Tenemos ahí algún consejero y todo, ¿no? Es decir, a mí me da mucho coraje todas estas cosas. O sea, insisto, la gente tiene que ver coherencia en las cosas que hacemos porque si no va a ser muy difícil que confíen en los políticos. Y este 28 de abril, pues, se va a ver realmente en quién confían. Veremos. Don Roberto, ¿qué le parece? Bueno, pues, me ha puesto toro en suerte mi amigo Juan Carlos. Vamos a ver, en lo de TV3 y la coherencia. Estoy totalmente de acuerdo que lo de TV3, que es algo absolutamente infecto, son una banda de nazis enemigos de España. Y cómo es posible que Ciudadanos los haya blanqueado ahora y haya participado en la renovación del consejo. Y forme parte ahora, señoras y señores, y forme parte ahora, Ciudadanos, gracias a Rivera, del Consejo de Administración de TV3. A ver, ¿cómo explica eso, Rivera? A ver, a ver, Albert, ¿cómo explicas eso? ¿Cómo explicas eso a la gente? ¿Cómo explicas que estás defendiendo la unidad de España y has decidido blindar el catalán y prohibir la enseñanza del español en Cataluña? A ver, explícalo, porque si vamos a coherencia... Si usted pide explicaciones, por alusiones, aquí tenemos una persona de Ciudadanos, que es el Bermejo, que a lo mejor tiene algo que decir, y el propio señor Brown, que ahora ya está coaligado con Ciudadanos. A lo mejor tiene algo que decir. Me lo explique, me lo explique. Yo le pongo a usted al señor Brown en un compromiso. Pues le pongo a usted que es de Ciudadanos. Porque a mí me consta que el señor Brown siempre ha defendido la libertad de que las personas elijan, las familias elijan en qué idioma quieren, vamos, su lengua vehicular, como queramos llamarlo. Pero sí, sorprendentemente, nosotros defendemos esa inmersión lingüística, ese trilingüismo, que sobre todo en Cataluña sería un trilingüismo. Y que eso, al fin y al cabo, lo cierto y verdad es que ya no solo, si está en manos de los nazis el tema de la educación, que se lo transfirió el señor Aznar, a estos nazis, pueden adoctrinar a los alumnos como les dé la gana en el idioma que quieran. Es que además se ha demostrado que si en Madrid ya el bilingüismo provoca, que no está teniendo éxito, porque ni los niños aprenden las materias, ni los niños aprenden el inglés, pues imagínese usted en un trilingüismo, en un trilingüismo ya analfabeto, funcionales, totales. Pero fíjese usted, antes decía el señor Casado, decía, que me ha parecido escucharle a usted, que él va a garantizar, ¿no?, lo de que el español sea el idioma, tal. Y que va a eliminar los impuestos de sucesiones. Pero bueno, es que su partido está gobernando ahora en algunas regiones y no hay elecciones dentro de un mes. ¿Y por qué no lo hacen ya? ¿Por qué no le dice al señor Feijóo que deje ya de, digamos, tuitear solo en gallego, en los canales oficiales, que lo ponga también en español, que los demás también queremos saber lo que pasa en la institución de la Junta? ¿O por qué no eliminar impuestos de sucesiones y donaciones, actos jurídicos documentados y todas estas cosas ahí en la Junta? ¿O por qué no le dice al señor Feijóo que se deje de rollos con eso de la inversión lingüística? Pero, a ver, ¿a quién queréis engañar? ¿Me entiende usted lo que le quiero decir? Hay algo que no entiendo. El señor Centeno le ataca a usted a su partido y usted, en vez de defender a su propio partido, ataca a otro partido. Hay algo que no entiendo muy bien. No, hombre, vamos a ver. ¿Usted por qué no defiende a su partido? No, vamos a ver. Yo defiendo... ¿O qué haces tú en un partido en el que no cree? Es algo que yo no acabo de entender. Es que, no, vamos a ver. Yo me afilio a un partido que tiene unos valores y un ideario. Y eso yo lo defiendo. Y cuando veo conductas que no van en esa dirección, hago críticas constructivas. Y eso lo he hecho durante toda mi militancia en Ciudadanos. Y eso lo saben todos los espectadores y todos los seguidores y todos los afiliados. Insisto, es que hay que ser coherente. Si en Ciudadanos se cambia el ideario y se cambian los valores, pues entonces yo a lo mejor no sigo en ese partido. Pero los que hay son esos, los que han decidido los afiliados. Y entonces tenemos que irnos por ese lado. Es decir, antes es que, bueno, luego entraremos en el tema económico otra vez a lo mejor. Pero es como cuando hablamos de lo del cupo vasco o lo del cupo navarro. Es decir, nosotros defendemos que no puede haber distinciones entre españoles y que el patrimonio de toda España son de todos los españoles. Por lo tanto, no puede haber cupos ni conciertos ni gaitas. Si están en la Constitución, pues tenemos que luchar para que eso no sea así. Bueno, a mí la verdad es que, voy a citar otra vez el evento del pasado fin de semana, pero es que tampoco he ido a muchos eventos de Ciudadanos. Y era la primera vez que acudí a uno y se habló del castellano como lengua vicular en las escuelas. Se habló de garantizar que cualquier familia, cualquier persona en cualquier lugar de España podrá estudiar en castellano si así lo desea. Y se habló además de no enchufar políticos en las empresas públicas. Se habló de concurso público para no enchufar, como ha hecho Pedro Sánchez, la gente al frente de Correos, al frente del CIS, al frente de las empresas públicas, que además manejan miles de trabajadores y cargos a dedos enchufados por los políticos. Todo eso se habló. Entonces, además, cuando uno va nuevo a un evento, lo que observa e intenta ver qué parte del discurso compartimos y qué parte no. Yo no tengo por qué compartir el 100% del discurso de Ciudadanos. Yo no he dicho que Ciudadanos no esté haciendo eso o promulgándolo. He hablado de otros temas, no de eso. Yo considero que esos temas son importantes para la ciudadanía española. Es importante que lo tengan en cuenta cada 28 de abril, porque sí que estoy de acuerdo que estos chiringuitos de la clase política en las empresas públicas hay que desmontarlos, que los partidos políticos se han convertido en empresas de colocación y ahí es donde vienen las grandes crisis de los partidos políticos, cuando partidos como el PSOE y el PP, que han estado durante años acostumbrados a colocar a los suyos al frente de las empresas públicas, dentro de las administraciones públicas, como cargos de confianza o incluso funcionarios de la cuerda del partido a través de la libre designación, todo eso que han hecho los partidos del bipartidismo durante años, han hecho que las instituciones fueran menos eficientes. Antes se hablaba aquí del coste del Estado autonómico. Gran parte de ese coste del Estado autonómico que se ha mencionado, además esto, Unión Progreso y Democracia, hizo estudios importantes sobre el coste de las duplicidades en el Estado autonómico y de hecho dirigentes de Vox, que he coincidido en diferentes ocasiones, me han reconocido que esos estudios de Unión Progreso y Democracia los habían estado viendo. Y entonces, el coste del Estado autonómico, en cierta parte, esa falta de eficiencia en la administración pública, muchos casos vienen porque colocan gente poco preparada al frente de entes que no son capaces de gestionar y eso entorpece el funcionamiento de la administración por los enchufados políticos. Y eso, en Regeneración Democrática, creo que el señor Bermejo, Ciudadanos y nosotros, desde UPyD, estamos de acuerdo que hay que quitar esa lacra del enchufismo en la política. Y lo que ha hecho el señor Sánchez, y ya con esto voy terminando, lo que ha hecho el señor Sánchez es un insulto, porque todo su gabinete más cercano, toda su ejecutiva, la ha colocado al frente de empresas públicas. Cualquier ciudadano español que lo sepa, que el señor Sánchez ha colocado con todo el descaro del mundo a sus amiguitos al frente de las empresas públicas en nuestras narices. Señores, que no ha elegido a las personas mejor preparadas para dirigir a esos entes, que ha elegido a los que mejor le caían. Y ahora mismo ha hecho lo mismo para confeccionar las listas del PSOE, que el PSOE ahora mismo no tiene a los dirigentes mejor preparados, sino tiene a los que son más amigos de Sánchez. Pero, Cristiano, eso es cierto. Pero tú eres testigo, y somos todos testigos. Nosotros hemos llegado a acuerdos de investidura, en su día en Andalucía con la señora Díaz, con la señora Cifuente y más tarde con el señor Garrido aquí en Madrid, con el señor Rajoy en el gobierno, hemos llegado a acuerdos de investidura. Tú mismo eres testigo de que incluso en el Ayuntamiento de Las Rozas se llegaron a acuerdos de investidura con el Partido Popular. Pero no ha ocurrido nada de eso. No hemos sido capaces de acabar o de reducir esos enchufismos, esa industria política y todo como queramos llamarlo. No lo hemos hecho. Y no hemos obligado al señor Rajoy a que haya una lengua vehicular de verdad real. Y es que no lo hemos hecho. Entonces, como no lo hemos hecho, pues yo estoy dispuesto a decir, bueno, venga, vamos a intentarlo otra vez, pero hagámoslo. Pero, hombre, por favor, hagámoslo. Hagámoslo de una vez. Los acuerdos políticos, y ya que has mencionado al Ayuntamiento de Las Rozas, los acuerdos políticos no son lo mismo, por ejemplo, por un acuerdo y entras en gobierno y ejecutas tú las propias decisiones de ese acuerdo y lo que has pactado, que acuerdos políticos confiando en la capacidad de gobernar de algunos. Yo lo digo por experiencia propia. Yo confié en un acuerdo millonario de inversiones para el municipio de Las Rozas y el brazo ejecutor de ese acuerdo, que era el gobierno del Partido Popular, ha demostrado ser incapaz de transformar todos esos millones de euros que habíamos acordado en realidad. Entonces, los acuerdos políticos, creo que ahora mismo España vive una etapa donde el próximo gobierno no va a ser formado por una única formación política. Y eso va a ser novedoso para los españoles, porque vamos a ver cómo partidos políticos se tienen que poner de acuerdo a la hora de transformar propuestas en realidad. Y eso es sano para la democracia española. ¿Por qué? Porque no ocurría. Y nosotros necesitamos ver que España madure democráticamente con gobiernos formados por distintas formaciones políticas. Y eso es importante. Ahora eso sí que está pasando y cada vez nos vamos a enfrentar más a todo eso. Bueno, tenemos pendiente, como les decíamos, todavía un cuadro económico que les queremos mostrar. O sea, que pequeña pausa y volvemos de inmediato. Llegan ustedes a fin de mes. ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz. Una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de la luz oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, la luz oriental en el Distrito Televisión. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. ¿Tiene que conducir por una carretera convencional? Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? ¡Bien por los precavidos! Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado, la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca, Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de reputación. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y si les hace una crítica, pero pequeñita, aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos, de 10 a 12. ¡Hala! Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en tan solo 15 días. Y hoy tenemos que decir adiós a un compañero y a un amigo. El locutor argentino-español Héctor del Mar, que desarrolló gran parte de su carrera profesional en la radio y televisión españolas. Y fue conocido como el hombre gol, ha muerto víctima de un infarto. Nacido en Mar del Plata, Argentina, el 22 de noviembre de 1942. Consiguió la nacionalidad española en abril del 78. Se convirtió en locutor profesional a los 21 años y trabajó en Argentina hasta que llegó a España en diciembre del 72. Trabajó en Radio Centro, donde coincidió con Pepe Domingo Castaño y Pepe Cañaveras. Estuvo en Radio España, en La Voz de Madrid, donde se inició haciendo las transmisiones deportivas y en Radio Intercontinental. En diciembre del 81 sustituyó a José María García en la cadena SER al frente de Carrusel Deportivo y del partido de la jornada medio, que dejó a finales del 85 para regresar a Radio Intercontinental. Luego estaría en Radio España, en Radio Libertad y en Radio Internacional. Pasará a la historia como el hombre del gol, desde que estrenó su peculiar manera de cantar los tantos, en un encuentro entre el Real Madrid y el Peñarol de Montevideo, en el trofeo Teresa Herrera el 13 de agosto de 1976. Desde entonces fue su seña de identidad. Va a sacar, remata... ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Neguti! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡En el Real Madrid! ¡Gol! ¡En el Real Madrid! ¡Qué golazo mamá mía! ¡Qué golazo! Descanse en paz el gran Héctor del Mar y que desde el cielo nos siga cantando muchas goles. Y bien, como nos decíamos, teníamos pendiente todavía un cuadro acerca de la destrucción de las clases medias. Así que, señor Bermejo, le invito a que nos acompañe para ilustrarnos acerca de los datos que hoy nos quería mostrar. Por favor. Vamos a ver qué es lo que nos quiere contar. Pues nada, que muy emotivo lo de Héctor del Mar. Bueno, les recuerdo con mi padre paseando por el parque escuchando Chus Landavuru, que era el jugador del rayo. Bueno, aquí hemos preparado un cuadro para explicar a los espectadores qué ha ocurrido con la clase media en España, que la han destruido. Estos gestores, sobre todo los del Partido Popular, que presumen de grandes gestores, pues bueno, lo que han hecho ha sido destruir la clase media en España. Estos son los datos de la agencia tributaria que han publicado y que son los declarantes de ingresos durante la pasada campaña tributaria. Entonces, fíjense ustedes, pásmense, como diría alguien, pásmense ustedes, que los declarantes que cobran menos de 12.000 euros brutos al año, es decir, menos del salario mínimo interprofesional, son ni más ni menos que el 39,1% de los españoles que trabajan. Luego tenemos la franja entre 12.000 y 21.000 euros al año, que es el 24,2%. Es decir, ya tenemos bastante más de la mitad de los declarantes de la sociedad española en un umbral menor de los 21.000 euros al año, que esto ya es más que palabras. La siguiente franja, entre 21.000 y 30.000 euros al año, son el 16% de los declarantes. Y ya entre 30.000 y 60.000, el 17%. Y más de 60.000, que serían los privilegiados, a esos que dice el señor Iglesias que hay que subirle los impuestos para solucionar los problemas en España, son nada más que el 3,7%. Es decir, aquí está la madre del cordero en todos estos declarantes. Por lo tanto, se puede considerar que la clase media son aquellas rentas que, bueno, aproximadamente pueden superar 2,5 veces el salario mínimo interprofesional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son aquellas personas que pueden, de alguna manera, generar ciertos patrimonios para dar unos legados a sus herederos y proporcionarles una vida al menos mejor que la que ellos tenían. Esto es lo que se considera una clase media. Y para ello se supone que deben cobrar 2,5 veces el salario mínimo interprofesional. Entonces, estaríamos hablando de que la clase media estaría situada a partir de esta franja de aquí, entre los 30.000, a partir de los 30.000 euros al año. ¿Y qué quiere decir esto, señoras y señores? Pues que la clase media en España hoy se sitúa por debajo del 20% de la población. En resumen, los grandes gestores de los que presumen el Partido Popular y, sobre todo, los indigentes mentales que ya iniciaron la gran destrucción de la clase media del Partido Socialista, lo que han provocado es que hoy la clase media se sitúe por debajo del 20% de la sociedad española. En definitiva, lo que ya anunciábamos la semana pasada, que no se han incrementado los salarios. Hemos perdido un 13% de poder adquisitivo y estas son las consecuencias. O sea, señor Bermejo, que por lo que vemos solamente ese 3,7% son las grandes fortunas con las que, teóricamente, Podemos nos quiere hacer ganar dinero grabándoles enormemente, pero a la hora de la verdad, los que pagamos impuestos enormemente estamos ahí en medio y, en concreto, es esa clase media la que se está distribuyendo. Los que pagan impuestos son a partir de aquí, porque los que cobran menos de 12.000 estarían exentos en este tema de IRPF, impuestos directos. O sea, aquí está la madre del cordero y esto es lo que tenemos que incrementar y es lo que antes decía, generando bienes y servicios de alto valor añadido podremos incrementar estos salarios y, por lo tanto, la recaudación y la cotización social. ¿De qué manera podemos proteger a nuestras clases medias? Es el tema que deberíamos abrir al debate. Don Roberto. Oye, no, nada más un dato, me parece muy bien, nada más un dato que es un poco, de alguna manera, señores, eso es lo que complementaría esto. ¿Saben ustedes, señoras y señores, cuánto era la clase media así definida en el año 1975 cuando muere el general Franco? Y para que aquellos que digan que soy un franquista, que sepan ustedes que yo conspiraba contra Franco en la Universidad de Nanterre, en París, en los años 60, es decir, que era muy antifranquista, pero las cosas hay que reconocer la verdad y no se puede ser un miserable y no reconocer las cosas que, desde un punto de vista económico, el impresionante legado económico y social que dejó el general Franco. Bien, ¿saben ustedes cuánto era la clase media en España? El 50%. Y miren ustedes lo que han hecho los señores después de la transición. España, en los años, los 20 años anteriores a la muerte del general Franco, crecía al 7,5% acumulativo anual. ¿Saben ustedes cuánto ha crecido España desde el año, en los 40 años siguientes? Un 1,5%, un 1,5%. ¿Saben ustedes cuál era la renta per cápita de España en el año 1975? 12.000 dólares, la misma que Irlanda, la misma que Irlanda. ¿Saben ustedes cuál es la renta per cápita de España hoy? Es más alta, naturalmente, 27.000 dólares. ¿Saben ustedes cuál es la renta per cápita de Irlanda? Setenta y tantos mil. Fíjense ustedes cómo estos miserables de la transición han hecho lo que han hecho con ustedes, lo que han hecho con sus familias y lo que han hecho con España. Por primera vez en la historia de España, por lo menos en la historia de los últimos 300 años, los hijos viven hoy peor que los padres, viven peor que los padres y sus expectativas son mucho peores que las que sus padres. Esto se lo deben a la transición. Pero dentro de la transición hay un punto que es el clave, que es el estado de las autonomías, el que nos ha robado nuestra riqueza, nos está robando nuestra riqueza y nos está destruyendo. ¿Saben ustedes? Antes les hablaba de los 105.000 empleados públicos que ha puesto Sánchez. Pero no solo son estos, hay 3.200.000. ¿Saben cuánto ganan los empleados públicos en España? El único país del planeta en que cobran muchísimo más que el sector privado. El único país, bueno, del planeta no, porque en Venezuela pasa lo mismo, en Cuba pasa lo mismo y en Corea del Norte pasa lo mismo. Pero quitando estos es España. El 51%, señoras y señores, estos tíos que ha enchufado Sánchez, un 51% más para no hacer nada, además, porque no dan palo al agua la mayor parte de ellos, porque son enchufados, que para eso son enchufados, un 51% más, señoras y señores, que el sueldo medio del sector privado que es el que paga su salario. Esta es la España de las autonomías y la España que van a votar ustedes si es que el próximo día 28 no votan a vos, que es quien va a acabar con el Estado de la República. Que voten a quien quieran, don Roberto, voten ustedes a quien quieran, de verdad. Aquí cada uno explica sus opiniones libremente, pero ustedes son soberanos para votar a quien les dé la gana. Don Cristiano, ¿se había quedado con las ganas de aportar cuestiones económicas antes? No, la verdad es que me sorprende y tengo que romper una lanza a favor de los empleados públicos, porque no se puede generalizar de esta manera y hay muchos empleados públicos. De hecho, estuve el pasado sábado con uno de los empleados públicos, a los que admiro, es decir, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que estuve manifestándome con ellos por la equiparación salarial por las calles de Madrid el pasado fin de semana y hay que reconocer toda la labor que hace los empleados públicos, porque hablamos de empleados públicos, hay muchísimos en todos los sectores de la administración pública a los que hay que reconocer su trabajo. Yo me deja usted aclarar una cosa, porque le doy toda la razón. Vamos a ver, lo que yo le estoy diciendo es la media de los empleados públicos, pero concretamente estos enchufados públicos ganan un 30% más que la Policía Nacional, que la Guardia Civil, etcétera, etcétera, que están fatalmente pagados. ¿Enchufados públicos me hice referencia a ellos? Bueno, los médicos, profesores, etcétera. Bueno, hay enchufados además de partidos políticos, como hice referencia en mi anterior intervención, y por eso hablaba de la regeneración democrática necesaria y por eso el concurso público para acceder a empresas públicas a ciertos puestos de responsabilidad. Pero estoy de acuerdo que la crisis económica ha hecho mella en la clase media, y los datos en general, no sé si los del señor Bermejo, pero es verdad que la clase media ha sufrido, ha aumentado la pobreza en nuestro país, ha aumentado la pobreza infantil, hay una serie de datos que caminan en esa dirección. ¿Cuál es la solución a este problema? La solución es aumentar el gasto público en 40.000 millones de euros, que es el coste de las medidas del señor Sánchez, con los reales decretos y con todas las medidas. No, es una solución irresponsable, es una solución, como decíamos anteriormente, que ganará votos para el día de mañana, pero no es la solución a los problemas de los españoles. La solución es una rebaja fiscal, porque el señor Casado ha entrado en ese populismo exagerado de rebaja fiscal de unos 17.000 millones de euros que costaría menos de ingresos a las arcas públicas. ¿Es esa la solución? No, la solución es ser responsable y decir a la ciudadanía la realidad de lo que uno quiere hacer. Por supuesto se puede tener una gestión pública más eficiente, por supuesto podemos lograr una gestión del dinero público más eficiente, por ejemplo recuperando competencias como sanidad, educación, competencias del Estado, que es algo que es estúpido y llevamos años diciendo en el discurso político. ¿Podemos tener una administración más eficiente? Sí, pero también hay que generar riqueza. Pero si las propuestas, por ejemplo, anteriormente hablábamos de bajadas del IRPF, se consideran ridículas, no, es que puede que la rebaja del IRPF tenga que ser ridícula, porque es una rebaja responsable. Lo que no podemos permitir es que ahora mismo entremos en propaganda electoral, nos pongamos el modo, porque además la campaña ni siquiera ha empezado y ya estamos de propaganda electoral hasta arriba, todos los ciudadanos españoles, lo que no podemos entrar es a engañar a los ciudadanos con propaganda electoral o con mensajes populistas. La reforma de la administración no es dinamitando el Estado autonómico directamente, la administración se puede centralizar en una serie de cosas, pero sobre todo con un objetivo, aparte de lograr mayor eficiencia en la gestión que lo que mencionaba anteriormente, garantizar la igualdad. Garantizar la igualdad de todos, que todos tengan un buen sistema educativo, vivan donde vivan España, que todos tengan un buen sistema sanitario, vivan donde vivan España. Y ese es el principal objetivo de esa reforma de recuperar competencias, que los ciudadanos españoles no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en función de donde vivan. Y ahí es hacia donde tienen que caminar las reformas, buscar una administración más eficiente y conseguir la igualdad en nuestro país. Bueno, Alicia, no sé si quieres decir algo, porque me están apabullando aquí con datos todos. No, no, que a mí me parece estupendo lo que ha dicho, que efectivamente hay que conseguir que los españoles seamos iguales, hay que recentralizar los principales servicios y hay que adelgazar un Estado lleno de duplicidades y lleno de funcionarios que son enchufados o que son gente que no es necesaria. Naturalmente que la policía es necesaria, los profesores, los médicos, pero hay un montón de funcionarios que se dedican simplemente a dificultar con muchísima más burocracia cualquier tipo de cosa que tenga que hacer el ciudadano. Desmontar las autonomías es un proyecto más a largo plazo, porque realmente el Estado autonómico se va a necesitar una mayoría, se va a necesitar, es mucho más complicado, que desde luego empezará a recentralizar, que sería la primera parte de esta vuelta a la cordura, porque a lo que nos ha llevado el Estado autonómico que se nos vendió como lo que en ningún momento ha sido, pues nos está llevando a la ruina, a la desigualdad y a un montón de problemas tremendos. Entonces, pues la verdad es que yo estoy de acuerdo con el señor Brown porque así son las cosas y vamos, es que UPyD, la pena es que UPyD se haya juntado con Ciudadanos porque UPyD hay muchas cosas que ha tenido en común con Vox respecto sobre todo a la forma de ver la relación del Estado con el terrorismo y también en algunas cosas como la igualdad de los españoles. Sin embargo, Ciudadanos, pues como decimos en Vox, es un partido veleta que dice una cosa y hace la otra y nos sorprende a todos diciendo lo mismo y lo contrario y haciendo lo mismo y lo contrario. Entonces, los veletas son los que dirigen los partidos. Es posible. Insisto. El señor Bermejo es más coherente que su partido. Entonces, yo lo que digo es, hay cosas en el programa de Ciudadanos que se ha presentado, por ejemplo, que van en la línea de reducir impuestos. Por ejemplo, se quiere dejar libre de impuestos a las startups y a emprendedores durante dos años. Bueno, eso es una bajada de impuestos. También a los que viven en zonas rurales de menos de 5.000 habitantes, bajarle ni más ni menos que el 60% del IRPF. Eso también es una bajada de impuestos. Y se le quiere dar también ayudas a las familias monoparentales de 1.200 euros o si son de más de dos hijos, 2.400 euros. Pero todo esto, al fin y al cabo, son reducciones de impuestos, que bueno, está bien, pero ¿cómo se compensa? Bueno, la clave de todo está en lo que dice, y es que no lo he oído, y ojalá lo oiga, que es lo que ha dicho también Cristiano, es vamos a conducir el gasto público, vamos a poner el dinero donde está, vamos a quitarlo donde está malgastándose y vamos a ponerlo donde hace falta. Esa es la clave. Porque, claro, si bajamos en el IRPF un punto al 44%, si no es cuestión de ridículo, es que hay que bajarlo más. Porque lo que no podemos hacer es, como hace Sánchez o como hace Rajoy o como quiere hacer el señor Casado o como quiere hacer el señor Lacalle, que es poner más conciertos en otras regiones, es que al final acaban subiendo más los impuestos y al final endeudando más al país. Y si endeudamos más al país, tenemos más costes de la deuda y entonces hay que seguir pagándola. Lo que hay que hacer es reducir esa deuda, acabar con la industria política. Por ejemplo, he leído el programa de Vox, lo que ha presentado, y hombre, yo no soy de derecha, porque lo sabe todo el mundo. Pero yo leo aquí, por ejemplo, dice, queremos dos tramos de IRPF, el 22% hasta los que cobran 60.000 euros. Y los que cobran más de 60.000 euros, el 30%. A mí esto me gusta, a mí esto me parece una buena medida, porque esto es darle más dinero a la gente, dejarles en el bolsillo más dinero para que haya más demanda interna. Por ejemplo, reducir el impuesto de sociedades del 22% paulatinamente hasta el 12,5%. Esto me encanta. ¿Por qué? Porque esto lo que provoca es que las empresas puedan destinar más dinero a la inversión y además atraigamos más inversores de fuera. ¿De acuerdo? Y luego me encanta, por ejemplo, esto que he visto aquí, de que se van a cargar los cupos, ¿vale? Los cupos, y van a bajar las cotizaciones sociales. Es decir, le van a reducir el coste laboral a las empresas. O sea, a mí, y sobre todo, eliminar la industria política. Paulatinamente ir cargándose todos esos entes, consorcios, empresas, fundaciones, organismos, toda esa farfolla que hay ahí, quitarla, todo eso. A mí esto me gusta, y yo no soy de derecha, pero esto a mí me gusta. Bueno, pues ahí queda dicho. Por supuesto, venga, ya terminando, que nos vamos. Bueno, primero, tengo que decir, lo tenía que haber dicho antes. UPyD verdaderamente fue una luz en la oscuridad y el trabajo que hizo Rosa Díez fue impresionante. Yo tomé muy buena relación con ella y no sé lo que pasó. Bueno, sí sé lo que pasó, pero no es el momento. Pero sí tengo que decir una cosa, señoras y señores. Uno de los mejores estudios que se ha hecho de lo que yo he cuantificado antes y que hemos cuantificado antes del costo del Estado autonómico se titula precisamente así, y lo hizo UPyD, el coste del Estado autonómico. Y nada más, un último mensaje. Señoras y señores, pensionistas, que me parece muy importante, les han prometido a ustedes, el Partido Socialista, el Podemos y los otros y los demás allá, que les van a mantener las pensiones, que es lo mismo que ocurrió en Grecia con Chipras. ¿Saben ustedes qué ocurrió? Que les bajó las pensiones un 40%. Ahora mismo, los pensionistas griegos están muertos de hambre porque les bajó las pensiones un 40% de los partidos de izquierda. Vox también lo dice, pero le dice de dónde va a sacar el dinero, que no lo dicen los demás. ¿De dónde va a salir el dinero? Pues miren ustedes, van a hacer lo siguiente, porque el problema de las pensiones no es un problema de revalorización, es un problema de sostenibilidad, y como dice muy bien Santiago Abascal, o autonomías o pensiones, porque las dos cosas son imposibles. ¿Qué es lo que va a hacer Vox? En concreto, completando lo que tú has dicho, va a hacer que las pensiones de biodiversidad y dofandad, que son 20.000 millones, las pague directamente el Estado. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Va a salir ese dinero de acabar con duplicidades entre autonomías, que son 32.000 millones de euros, el librito este de UPyD fenomenal lo dice muy claramente, de acabar con chiringuitos que son 15.000 millones. Pues a ver si es verdad, don Roberto. Y el cupo vasco que nos cuesta 14.000 millones de euros, un robo directo a los españoles. Don Roberto Centeno, gracias. Voy a ser muy breve porque... Más vale porque estamos fuera de tiempo ya, tendríamos que estar grabando la película ya. Que el señor Centeno y el señor Bermejo me han convencido y voy a votar a Vox. Ah, usted no venía convencida, claro. Efectivamente, a mí me ha dado esta impresión que realmente... Gracias, Alicia Rubio. Me han convencido. Vengo de Porta Vox de UPyD y además tengo que defender los programas moderados, porque además estoy de acuerdo, hemos firmado un acuerdo de colaboración con Ciudadanos y me parece bien defender sus opciones para las próximas elecciones generales. Y lo que le pido a la ciudadanía es eso, que mire exactamente los programas electorales, que miren los números, porque lo que sí he visto en un breve vistazo que he echado es que se han cuantificado las propuestas del programa electoral. Si aumenta el permiso de paternidad, ¿cuánto eso va a costar? Si aumentan las ayudas a las familias, se incentiva el ahorro de las familias, ¿cuánto va a costar? Y claro, ante el populismo de Sánchez, que es el populismo de Podemos renovado, y el populismo de Vox y el Partido Popular, que lo ha comprado, pues hombre, yo prefiero una opción moderada de centro que razona su programa económicamente en vez de estar intentando lanzar mensajes a la sociedad para conseguir el voto el 28 de abril. En tres días entramos en campaña, todas las formaciones pondrán al alcance de los votantes sus programas electorales. Gracias, Cristiano Obrador. Gracias, Juan Carlos Bermejo, por haber acompañado. Señores, un placer, muchas gracias. La verdad es que hemos de vernos más a menudo, se nos acaba el tiempo enseguida. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Les dejamos con la película. Esta noche, hasta donde los pies me lleven. La verdad es que se trata de un drama que nos narra las peripecias de un soldado alemán hecho prisionero en la Segunda Guerra Mundial y encerrado en un campo de concentración en Siberia. Pasarán años después de acabada la Segunda Guerra Mundial y seguirá prisionero hasta que un día consigue escapar. Tendrá que enfrentarse a largas llanuras heladas para buscar la libertad hasta donde sus pies le puedan llevar. Que disfruten de la película. Les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. Les esperamos mañana.